El comercio genera en nuestra ciudad más de 830 millones de euros al año, una cifra que lo ha dado la importancia económica de estos 2.200 comercios como está actualmente en cuenta nuestra ciudad. En el comercio en la Z Libra, una parte importante del empleo que se genera en nuestra ciudad, son más de 6.000 los puestos de trabajo que genera. Por eso, desde el Ayuntamiento de Castellón, que apoyamos en una recondición aportiva y efectiva que permita la dinamización comercial de la capital. Y este es el caso de la nueva marca, Castellón Comercio, Castellón Comercio. Una nueva denominación común que permite distinguir mejor y prestigiar nuestras tiendas de establecimientos. Como si se puede decir, la unión hace la fuerza y cuantos más poderes tengamos crecidos, mayor será la capacidad de realizar acciones conjuntas que beneficien a todos y a todas.